A los cinco años de edad su familia se trasladó a Bogotá. Estudió bibliotecología en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Comenzó su carrera en los años 50 en la radio en la voz de Bogotá y de allí pasó a RCN y Caracol, en donde hizo famoso el programa La Hora del Regreso. En televisión se destacó como presentador. Habiendo trabajado con Punch en programas musicales, la actuación también le tentó. Apareciendo en la exitosa serie Yo y Tú de Alicia del Carpio y en cine en Esposos en Vacaciones. Su último trabajo televisivo fue Panorama de Producciones J.E.S. Falleció en Bogotá el 21 de junio de 1994 víctima de un cáncer en el páncreas.